Bueno, voy a hacer un video experimental, son las doce y media casi de la noche, pero no me entra el sueño, entonces voy a pasar unas cuantas cosas y por ejemplo, me las controlo un poco desde que acaben las prácticas de la FP y todo esto. Aquí estoy apuntando las cosas de casa más en plan estudio o tal, hay que hacer tal o limpiar tal, porque era la que siempre estaba en casa, pero como esta noticia de la vista mes y la que tengo aquí, la que había comprado en Etsy, que monté yo como quería, luego había un montón de papeles, pues ahora no me puedo dar una con la otra y tengo que hacer un montón de cosas. Así que vamos a hacer un actualizar esto y a ver si no nos enteramos, sobre todo es que lo que echo de menos en esta, no me voy a pedir nada, porque son las que vienen digamos en Waterdrop cuando pides el, ¿cómo se llama? El calendario de Adviento, pero bueno, eh, bueno, no tengo feísimo ni una pegatina ni nada, es que horrible. Y yo no sé si a junio acabo de poner todas las cosas. Bueno, imaginemos que sí. Por cierto, este último día sí como valet. Vamos a apuntar. Que no me mató mucho lo que hago, selecciono lo que ya tengo. Copias. Y pegas, colocas y arreglado. Bueno, solo he traído desquiciar hasta ahora ni dibujitos ni nada. Entonces, vamos a julio. Tengo también actualizar gastos y todo esto que lo tengo sin actualizar. Vale. Vamos a ver, este día es festivo y hay un charrito azul. Bueno, todo gordo porque me he acordado que he tenido una agenda en papel y he rescatado las plantillas. Debería tener en la conga. Pero bueno, estaba haciendo servicio. No lo sé. Vamos a ver, julio. ¿Esto es junio? Junio. Yo ya busco una pegatina para dibujo. No sé, tengo una por ahí a mano. Estas que ya vienen, que son bastante feas. Ay, mira, el conejito dibujando. Me veía perfecto. El conejito dibujando para dibujo. Me veía perfecto. Me veía perfecto. Eh... Ah, no. Este... Ay, no me coge todo. Toda esta semana, pero es que yo sé que ya me hice el test Una COVID de gripe, mi gripe venía, la verdad, está fatal COVID otra vez porque está fatal, fatal O sea, lo estoy tratando desde el COVID Vale, eh No, esto que fue mentofriki También tengo una patina especial, no sé, una especial aquí A mí no veo nada De esas eran más tipo post-it De las que tres son súper feas, tío Y ya ni, he llevado tanto tiempo, según sale, que ya ni me acuerdo lo que tengo Así que vamos a ir a las que tengo bajadas No sé si es una forma más rápida de hacerlo, pero yo voy a la foto Mira, a mí me ha hecho una carpeta que es... Un notes Y aquí ya tengo todas las pelatinas Un poco... Vale, de nuevo Te voy a hacer pelatinas de verano y ponerse la venta en mi tienda Sí Debería Yo llevo como un mes y algo, en plan, desconexión de todo No quiero saber nada de ordenadores ni de nada No tengo nada para deportes ni nada No quiero saber nada de ordenadores ni de nada No quiero saber nada de ordenadores ni de nada Sí, nada, déjalo Hay que hacer pelativas No me gusta nada Así las hago para mí y también para vender Aquí le gusta Vale, empezamos el rey de dibujo Vale, también Esto es importante Fue como un país de fero No, decía Si puedo Que para este me gusta Y luego tengo la manía de que según como me del día Es que no me llego, es que no me mezclo todo En fin Vale, dibujo Ah, el sábado este creo que fue el 15 Ah, voy a tomar un tren Y ya se me falta tomar un tren más para que me devuelvan los de la fianza Y me gusta porque luego ya me queda todo Como son digitales y no ocupan espacio, luego cuando acaba el año me los guardo en el disco de los estados Y pues un día se me da por revisa lo que hice el año este Hace mil años Y... Ah, mi teléfono fue a cumpleaños Ah, no, ya me acabo Esto es importante las cumpleaños porque cuando pago la del año que viene cojo de la anterior Y... Y... Son tareas Vale, aquí vamos a la semana actual Vale Aquí tengo a vivo A las 21 15 horas Dibujo, aquí tengo los cumpleaños Aquí tengo los cumpleaños Y... Y... Que más tuve Y... 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 A veces cuando... Yo así modo escritura lo que tengo con el teclado, a veces también mezclo mucho escribir letra tipográfica con el anillo, o sea, me da igual que esté mezclado, eso es que no lo he usado. Tampoco ha sido muy buen de colores, hay gente que hace aquí una guía de colores, en plan, rojo no sé qué, no sé qué, eh, paso, tú cuanto vas con un hincho mejor, vale, 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 ya era lo importante, este, o sea, tengo otra vez la queratina más bonita del mundo, no sé cuál es, de 23, bien, así, bien grande. Bueno, a mí, a ver qué sale, madre mía, me da miedo esto, y, bueno, aquí me flipé más, eh, le digo, hostia, aquí puse, solo nada de reflexión, y votar contra el fácil, como me ha descrito, todo el mundo votando, o sea, yo me animo a sí misma, a mí misma sí, vale, el siguiente es una, vale, aquí, aquí hay movidas, aquí hay movidas, aquí tengo, vamos a ver, primero sí, vamos a ver, tengo branch, branch, No me dejó ni nada. Bueno, lo debería ser. ¿Ya ves? Haciendo estas ventas. Ya está bien. Mira, chico, ¿no? Ay, te lo haces bien. No sé. Tengo mirada el móvil, como me he visto, no sé. Y técnicamente, el clube de estúdio. Te lo voy a hacer de gira y lo borras y lo cambias fácilmente. Y... repuestos. Y... repuestos. Me haría la esquina. Y esto es un plástico. Se lo voy a hacer de gira y lo voy a hacer. Pero no es para nadores. Esto es abierto. Y ya que se lo voy a hacer. Pasamos a agosto. Agosto. Pasamos a agosto. 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 Vale. Ay, me queda 31. Espera, espera. Espera, espera. 31. No tengo aquí 31. No me he entrado. No, no puede ser. No le voy a acercar. No lo pones. No, lo pones. Y... No hay de atrás. ¡Suspen! ¡Esto es lo que pasa! Que no te lo pones! La esposa es lo que pasa. Estad. Y... Tengo que devolver el ramo en medio, entonces voy a poner biblioteca, estoy devolviendo el ramo en medio, edición nueva, el 1, y aquí tengo que devolver, me voy a poner devolver, me voy a poner devolver, no, devolver no. Creo que estoy escribiendo más, estoy creando más en YouTube, posiblemente, la gramática nunca fue lo mío, es que no di, no sé cómo lo explico, esto no te haría para estudiar, yo de primero de primaria al sexto de primaria, solo di cifras y letras, matemáticas, y las asignaturas que daban otros profesores, porque el que era mi tutor, que me tenía la mayoría de esas clases, no nos daba nada, más que eso, entonces, tengo unas deficiencias de ortografía y gramática, te flipas. Bueno, y aparte que yo siempre fui gallego hablante, hasta que me dieron escolarizando, y como nadie más habla gallego, pues, ahora tuve que aprender castellano, ahí. Y yo siempre fui gallego, pues, mira, me voy a poner biblioteca, flecha, cara. Más cosas que hay, importante, importante, esto, es difícil saber más importante, en todos. Yo me acuerdo con el color bonito, un poco el bonito que me guste, el marato. Pues, tiene el poder, súper creativas. Que ocupe los dos días, porque ahora los dos días hago la festividad, entonces va a ser aquí. No sé con qué hay que poner. No, no, no. Bueno, pues nada, que te comienzo, básicamente. A ver, premo de igual, entonces ya, allá. Y esto también siempre, porque el día 10, que es el año. Muy bien. Ah, ya sé, 10 años, el compañero rico, entonces. Vale. Y yo creo que tengo una gran cosa, más apuntada, en la agenda, de momento, no, claro, hasta que pasen cosas. Ah, es septiembre, entiendo. Voy a ver, más rápido, sí. Ups. Septiembre. Tengo el día 6. La grabación de la gala de empleo. El día 11, por suerte, también. El día más importante de todo el año es mi cumpleaños de Abigail, ¿y por qué dirías? ¿Por qué es el día importante? Porque también es mi cumpleaños, jajajaja. Pero bueno, el mío no hace falta que la punta porque sé cuándo es mi cumpleaños. Aunque por aquí le hice así una cosita bonita, ¿eh? Que brille y todo. Ay, me muero. Ni nada, como no hay planes de viajes ni nada, estamos pobres. Y yo quiero dar la punta, ya cumpleaños, solo poniendo nada más. 11 de diciembre. Y bajamos de otra forma. Martín, ¿qué es lo que pasa? Y nada, bien ya hemos pasado todo lo que tenía aquí, pero de todas formas las cosas que voy apuntando aquí, todo esto es lo que yo pondría, a ver, al mes que estamos, todo esto es lo que yo pondría, en estas. Y luego, bueno, ya estaba publicado aquí, no se meten a repetir, gran cosa, no meten aquí, lo que suele apuntar cuando estoy en grasa es así, los deberes, sabes, en plan, ta, 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 ta. Yo me he estado publicando la lectura este día. Vale, bueno, como ya estoy haciendo, ¿qué ha pasado? ¿Hice algo de esto? No. Esto está perfecto, pero bueno, esto es genial, ¿no lo has hecho una semana? Haces así, seleccionados, eh, cosas, pasar la página a la semana, pegas, y ya es trabajo para la próxima semana. Ay, no, mi calendario ya va a ser así, en ahí, vale, entonces sí, vamos a borrar. Antes tenía todo lleno, vaya, vamos a ver, ya no hay referencia ni nada. ... Y los martes a las 10. Es que confino. Gracias. Y me no se llama. Es hasta las 11 y media. Este es mi radio Gracias por ver el video Gracias por ver el video